La victoria del serbio Novak Djokovic en el torneo ATP 250 de Doha en Qatar no movió las posiciones en el ranking mundial de tenis y el británico Andy Murray continúa como número uno. La final en Medio Oriente entre los dos mejores exponentes en la actualidad acercó a Djokovic pero no lo suficiente ya que se ubica a 780 unidades de liderato. Los demás sitios no sufrieron cambios y el tercer lugar le pertenece al canadiense Milos Raonic y el cuarto es para el suizo Stan Babrinka. Keinich y Cori se encuentran en el quinto puesto y a este le siguen Gael Monfils, Marin Silic y Rafael Nadal. Por su parte el suizo Roger Federer ocupa el lugar 17 con 1.980 puntos.